La actividad a inicio, pues, al principio de, previo a mi elección, se dio a conocer algunos de los proyectos que yo tenía en mente y uno de ellos es poder promover el deporte quetzalteco, pero también de la mano poder tener esa ayuda que se necesita en Quetzaltenango y por qué no hacerlo con un campeón quetzalteco que nos ha aportado bastante realce deportivo a nuestra ciudad altense y pues al conocer la situación que estaban pasando, pues, se decide poder realizar y empezar a organizar esta carrera benéfica con el único objetivo de poder aportar y poder ayudar a nuestro ciclista quetzalteco, a nuestro campeón y pues invitar a toda la población quetzalteca, ¿verdad?, a esta actividad benéfica y al turista que el único objetivo que tiene es que podamos promover el deporte, pasarla bien y poder aportar nuestro granito de arena. ¿Tienes unos que te apoyan? ¿Hay empresas que se sumaron a esta interesante actividad que se hará este próximo sábado 22 de octubre? Claro que sí. Es muy importante recalcar que sin estas empresas que me brindaron su apoyo no se podría haber montado todo este evento. Si se me olvida alguna, saben que sí son ustedes. Quiero darle un agradecimiento especial a Gator, a Gualinda, a Café Quiche, al restaurante Nice, a la Terraza, al Centro Comercial Paseo Las Américas, a la Cantera Sport Club, a St. Heidi Mogollón, también que nos va a apoyar con el calentamiento y a otras diferentes marcas que se han estado sumando con nosotros para podernos apoyar, como lo es la cooperativa Intercop, también Bicicasa, quien nos va a donar la bicicleta para poderla sortear ese día, a Inumbia Sport, que han estado con nosotros desde mis inicios, ¿verdad?, desde hace dos meses que fui coronada. Y agradezco mucho a todas estas marcas que me han estado apoyando para poder llevar a cabo esta hermosa actividad. Bien, así que la invitación, porque harán dos recorridos, cinco kilómetros y diez. Sí, la invitación está abierta a todos los deportistas quetzaltecos, así también si no nos gusta mucho la actividad o hacer deporte, podemos comprar nuestro ticket para poder apoyar a nuestro deportista quetzalteco y también recuerden que van a estar participando en el sorteo de una bicicleta, así que aún tienen parte de la mañana y de la tarde para poder adquirir su ticket, el cual está disponible en el restaurante Nice, la terraza y en la cooperativa Intercop RL, ubicada en Pradera Xela. Así también si hoy no nos da tiempo por el trabajo, el día de mañana estaremos ubicados a las afueras del Centro Comercial Paseo de las Américas a partir del mediodía y se pueden acercar para comprar su ticket y en la noche poder disfrutar de una carrera nocturna de 5 y 10K. Gracias Elena, estamos a la orden a través de TV Globo y de Lente Deportivo, siempre estamos ahí pendientes de tus actividades y con mucho gusto pues por acá los podemos dar a conocer y felicitaciones, aparte de las cualidades que has mostrado pues dentro de este poco tiempo que ha sido coronada como reina del deporte, pues hay un corazón bien grande de parte de tu persona. Gracias, muy amable, agradezco infinitamente el poder tomarse el tiempo de estar aquí y poder divulgar esta información con toda la población quetzalteca.